La CACA Costarricense de Seguro Social continúa su campaña de vacunación contra la influenza. Acá en Pérez Celedón se habilitaron varios puestos, no solamente en el vacunatorio y en el eva, sino que también, por ejemplo, acá en el Hospital Escalante Pradilla. Y escuchen muy bien, aproximadamente unas 335 personas diarias se atienden solamente en este espacio, sobre todo las personas adultas, mayores. Ya un 30% de las dosis para el Cantón Generaleño fueron aplicadas. Uno de los puestos más concurridos es en el hospital. Porque debemos de conservar la buena salud y es muy importante. ¿Siempre acude a estas campañas? Sí. ¿Tiene algún factor de riesgo ese adulto? Ya casi, pero todavía no. Y no, no tengo riesgo nada más lo normal de las personas. Ya me vacuné. ¿Y por qué considera importante eso? Ah, porque hay más que todo para que no le haya gripe a uno, que lo protege de muchas cosas, de muchas enfermedades. ¿Y qué opina usted que hayan habilitado un puesto aquí en el hospital, donde vienen tantos pacientes? Eh, pero eso es solo bueno. Claro, muy bonito, porque ahí todo el mundo aprovecha. A mí me vengo con mi hermana y la traje a vacunar, le dije que se vacune, porque es muy importante eso. Y a veces ahí todo el mundo atiende a ese llamado, ¿verdad? Bueno, no vine a eso, a vacunarme. Vengo a, venía a hacer otro mandado. ¿Y aprovechó? Y aproveché para vacunarme. ¿Qué le parece que aquí hayan abierto un puesto en el hospital? De muy bueno, es muy importante para la gente. ¿Más fácil? Sí, más fácil. Las autoridades esperan continuar adelante en esta campaña. La semana pasada logramos avanzar en un 29%, casi un 30% del total de dosis que tenemos que aplicar en el Cantón de Pérez Celadón. Y sí, efectivamente, el puesto de aquí del hospital es uno de los mejores, ya que aplica alrededor de 300 dosis por día. Bueno, ha habido un movimiento muy importante. La gente está llegando a los puestos de vacunación, a los evais, al puesto que tenemos en el mercado, al vacunatorio. Y a este aquí del hospital, la afluencia de gente ha sido muy, muy buena. Y esperamos que siga así, para lograr aplicar las 34.500 dosis que tenemos destinadas para el área de salud de Pérez Celadón. ¿Quiénes tienen que acudir? Hemos un llamado para que todas aquellas personas mayores de 60 años acudan a los puestos de vacunación. A los niños de menores a 8 años y todos aquellos que tengan factores de riesgo, como mujeres embarazadas, diabéticos, hipertensos, personas con problemas respiratorios o con obesidad, que se acerquen a los puestos para que reciban la vacuna y así puedan protegerse contra la influenza. Esos puestos se mantendrán durante este mes. Y es que las autoridades también hacen un llamado, sobre todo a los padres de familia, para que traigan a los niños menores de 5 años. Así que lleve a sus hijos, es importante para su salud. Es muy importante que traigan a los niños de 6 meses a 5 años a vacunarse, que vengan con su respectivo librito de tarjetas, la tarjeta de vacunas, porque nos han llegado muchísimos adultos y una cantidad enorme, pero los niños no nos lo están trayendo. Entonces es muy importante que los traigan. Creo que no vienen, no vienen porque tal vez puede ser que la gente esté desinformada, porque están pidiendo factores de riesgo para los niños, pero los niños mayores de 5 años, los niños de 5 años a 6 meses, todos tienen que traerlos a vacunar. Entonces puede ser por desinformación. ¿Por qué deben llevar a los niños? Bueno, es muy importante porque los niños, la mayoría de estos niños están en materno, en escuelas, que ya forman parte del kinder, entonces se contagian cuando hay otros compañeritos que se enferman. Entonces eso los va a proteger a ellos y va a dar un efecto que se llama efecto del rebaño, que ellos se protegen y protegen a otros de la familia. La campaña de vacunación estará hasta julio. Así que ya lo sabe, como lo decían las autoridades, si usted cumple algunos de los requisitos, como lo indicaban, es importante que se acerque a los diferentes puestos de vacunación localizados en los diferentes puntos, o bien en los cebais, para que esté vacunado contra la influenza.